de la prensa en Cuba. El gobierno de Nicolás Maduro lanza ofensiva judicial contra líderes opositores. Que nosotros no podemos decir las cosas directamente, criticar a un policía es absurdo. Y un reportaje especial sobre el humor contestatario en Cuba. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. Les acompañamos Karen Caballero y este servidor Alejandro Marcano Santel. Y comenzamos ya. Claro que sí. Hoy es un día de luto para el exilio cubano. Estamos dándole el último adiós a un ídolo de Miami, nuestro entrañable joven pelotero José Fernández, el insustituible número 16 del equipo de los Miami Marlins. Desde tempranas horas de la tarde comenzó el traslado de los restos son mortales desde la sede del equipo en la pequeña Habana a la ermita de la caridad y desde allí hasta la iglesia de San Brendan en el suroeste de Miami. Más adelante en este noticiero tendremos una cobertura completa con nuestro Bobby Salamanca Jr. Por supuesto que los mantendremos informados de todo lo que acontece hoy. Ahora vamos con otras noticias. Bueno, la Guardia Costera. La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de un grupo de cubanos que fueron reportados como desaparecidos tras naufragar su embarcación cerca de los callos del sur de la Florida, según informó un comunicado de la institución. Las labores de búsqueda se iniciaron el sábado y se mantuvieron hasta la noche del martes donde se peinaron un total de 9.306 millas cuadradas tratando de encontrar sobrevivientes. Tres migrantes cubanos hallados en una isla cercana a Big Pine Key aseguraron a la Guardia Costera que dejaron la isla el 20 de septiembre en un bote rústico donde viajaban 23 personas y que se hundió un día después. Hasta el momento se han encontrado cinco cadáveres, cuatro identificados como del grupo y uno todavía sin identificar. Y en Cuba el acoso e intimidación anticuadas y restrictivas normas legales sobre la actividad de la prensa y el limitado acceso a Internet frena en el avance de la libertad de prensa. Esa es la conclusión del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés en su informe especial sobre las condiciones de la prensa cubana publicado este miércoles. Ricardo Quintana está con nosotros aquí para ampliar la información. Ricardo. Bueno Alejandro, Karen, el impedimento a informar de forma crítica e independiente viene muy bien refrendado en la Constitución. Así lo concluye este informe que dice que también prohíbe la Carta Magna la propiedad privada sobre medios y estipula que estos deben ser de propiedad social o del Estado. El escaso acceso a Internet es el mayor obstáculo para que los periodistas se vuelvan relevantes y pese a los avances logrados en los últimos años la mayoría de los contenidos todavía se consumen fuera de la isla. Indica este estudio titulado Conectar a Cuba que se basa en entrevistas con periodistas y blogueros cubanos. Cualquiera de los periodistas que salga del país va a traer toda la información descargada en flash drives y tal porque es muy difícil tener todo el tiempo y todo el dinero que requiere para acceder desde Cuba. El documento menciona que el Código Penal sigue contemplando penas de hasta tres años de prisión por calumniar difamar o injuriar a dirigentes públicos y de hasta cuatro años por difundir noticias falsas que pongan en peligro o que desacrediten el prestigio del Estado. Tenemos varios blogs censurados desde la plataforma de blog cubano CubaVa que les han censurado el blog que les han cerrado el blog simplemente por tener una opinión que supuestamente va en contra de las políticas de esa plataforma de blog. En Miami el director de la Sociedad Interamericana de Prensa Ricardo Trotti coincidió en que la libertad de prensa en Cuba sigue siendo inexistente. En este momento hay mucha autocensura tal vez un poco menos de la que había antes pero la autocensura en Cuba es galopante. La censura empieza en un lugar que se llama Escuela Primaria y esa misma censura que va atravesando etapas que va creciendo cuando las personas ya se enfrentan al mundo digital ya vienen censurados. El CPJ recomienda que se permitan las cooperativas de prensa o medios privados se fomente un ambiente que estimule a la prensa estatal a funcionar de forma independiente y a informar de manera crítica. Ojalá que esto vaya tomando mayor tracción en Cuba y la libertad de expresión no sea exigida por organizaciones internacionales a nivel de gobierno sino que los propios cubanos lo estén exigiendo al gobierno. Asimismo que se acaben las citaciones de tensiones breves y el acoso a los comunicadores independientes. La constitución cubana prohíbe cualquier forma de gestión no estatal de medios. Por otro lado el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa con sede en Washington publicó un informe de 60 páginas sobre el monopolio de los medios de comunicación de masas en Cuba y la prensa alternativa. Además publica cifras de detenciones arbitrarias de periodistas 249 amenazas y agresiones físicas 85 despojos de medios de trabajo 33 y hechos violatorios en 14 meses 428 En marzo el CPJ citó en un informe similar a Cuba como el país que tiene las leyes más restrictivas de toda América en cuanto a libertad de expresión y de prensa Karen no es nuevo este informe y por supuesto se reitera la situación de la prensa en Cuba y los periodistas independientes en cuanto a censura y limitaciones para ejercer esta profesión definitivamente Ricardo Alejandro la censura a la prensa se viene viendo en Cuba desde hace ya casi 58 años exactamente y por supuesto ahora en estos nuevos tiempos por supuesto según algunos entendidos en este tema se dice que ha utilizado una máscara para fomentar o vender lo que la realidad no lo tiene por ejemplo los YFED el malecón que será la zona más amplia del mundo de YFED y como dices esto no es una realidad todo es una máscara sí señor gracias Ricardo muchas gracias Ricardo bueno el presidente de Estados Unidos Barack Obama nominó este martes a Jeffrey De Laurentiis un diplomático de carrera para el cargo de embajador en Cuba Luis Guardia nos amplía esta información a un mes de cumplirse 56 años del retiro de su embajador en La Habana la Casa Blanca propone a Jeffrey De Laurentiis como el nuevo encargado de la embajada de Estados Unidos en Cuba la designación de un embajador es un paso de sentido común hacia una relación más normal y productiva entre nuestros dos países dijo Obama en un comunicado de la Casa Blanca según el presidente estadounidense no hay un servidor público más adecuado para atraer al pueblo cubano y hacer avanzar los intereses estadounidenses en la isla que Jeffrey un diplomático con una amplia experiencia en Cuba y América Latina que desde agosto de 2014 se desempeñaba como jefe de la misión en La Habana un título que cambió a encargado de negocios el 20 de julio de 2015 entrevistado por la cadena NBC De Laurentiis fue enfático sobre el reto que tiene por delante continuar el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países la discusión de tópicos en los que no necesariamente están de acuerdo Estados Unidos y Cuba por ejemplo dijo el tema de los derechos humanos graduado de la escuela de servicio exterior de la universidad de Colombia y de la escuela de asuntos internacionales y públicos de la universidad de Georgetown de Laurentiis desde que comenzó su carrera en el departamento de estado en 1991 ha servido en varios puestos en el exterior incluyendo dos veces antes en La Habana primero como funcionario consular entre 1991 y 1993 y luego como jefe de la sección político económico desde 1999 a 2002 también se desempeñó como consejero político de la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas en Ginebra y consejero político en la embajada de Estados Unidos en Bogotá desde la reapertura de las embajadas y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países se esperaba el nombramiento oficial de un embajador para Cuba que ahora deberá ser confirmado por el Senado Luis Guardia Martín Noticias por primera vez crean un mapa de la ciudad de La Habana en tercera dimensión lo que permite ver varios ángulos de un lugar en tiempo real el proyecto se extenderá al resto de la isla Grisel González tiene los detalles expertos en cartografía y voluntarios recorrieron durante cuatro días la capital cubana con el propósito de crear un mapa navegable en tercera dimensión la empresa sueca Mapillary realizó el proyecto los participantes recorrieron las calles habaneras en bicicleta a pie y en vehículos y así grabaron calles adoquinadas rutas de autobuses y plazas para grabar utilizaron teléfonos inteligentes y cámaras que graban en 360 grados a fin de registrar tantas imágenes como fuera posible de las 280 millas de la ciudad entre los puntos de interés incluidos en el mapa están la plaza de armas la catedral de La Habana parte del cementerio de Colón la plaza de la revolución fortaleza del morro y el estadio latinoamericano se abarcaron más de 217 millas logrando fotografiar el 60% de las rutas de tránsito público el 90% de La Habana Vieja las partes de Miramar y El Vedado y la carretera primer anillo que corre alrededor de La Habana después de obtener las imágenes a través de una aplicación cargaron las imágenes y las combinaron para crear mapas en tercera dimensión lo que permite ver todos los ángulos de una cuadra o lugar específico de esa manera consiguen que se vea la ciudad en gran detalle la plataforma Mapillary permite a los usuarios ver el cambio de paisajes en tiempo real continuarán con el trabajo en el resto de la isla el próximo año dado que Mapillary es una plataforma en tiempo real permite a los gobiernos y organizaciones determinar los problemas de infraestructura mucho más rápido en Cuba por ejemplo en el área de La Habana Vieja asimismo se espera que este mapa sea útil para los emprendedores en la isla que brindan servicios al turismo Grisel González Martín Noticias el uso del humor en las sociedades libres es un mecanismo para denunciar los abusos o las deficiencias del comportamiento humano la ridiculización la farsa la ironía y otros métodos se usan para mejorar la sociedad pero para las sociedades totalitarias el humor constituye una crítica política que no siempre es aceptada un reportado desde Palenque Visión para Martín Noticias nos relata cómo se hace el humor en Cuba incluyendo temas sobre los que otros profesionales de las comunicaciones sociales como los periodistas oficiales no pueden hablar Quique Quiñones director del centro promotor del humor comenta al respecto el humor tiene la virtud de mostrarnos yo siempre digo que nos trae ante los ojos los fenómenos que la cotidianidad nos esconde a veces en un chiste se descubre o uno ve algo que no había visto hasta ese momento y entonces el humor sobredimensiona como mismo la caricatura sobredimensiona los rasgos de las personas y uno logra identificar logra raíces pues eso hace el humor escénico también la literatura humorística o sea sobredimensiona un fenómeno y eso es lo que hace que sea gracioso porque si no estaríamos haciendo periodismo y no se trata de eso el humor crítico me parece bien porque es una forma indirecta de decir las cosas incluso nosotros disfrutamos del humor crítico de una forma indirecta yo entiendo que es para que el pueblo conozca la realidad de que estamos viviendo una etapa muy dura y habemos muchas personas que no reconocemos eso yo creo que eso es una forma de enseñarle a enseñarle al pueblo las cosas que están pasando realmente aquí y creo que eso es una buena señal para que la gente o el pueblo va conociendo sobre la situación que estamos pasando sobre la censura en la televisión en la televisión todavía existen normas y códigos que obligan a los humoristas a hacerse el distraído a la hora de criticar la sociedad abiertamente Existe reticencia por algunas personas sobre todo cuando lo que se toca les afecta Directamente no es un secreto para nadie que nosotros no podemos decir las cosas directamente criticar a un policía es absurdo Fue un reporte de Yuliesky Sánchez Rodríguez y Anderla Guerra Blanco desde Palenque Visión para Martín Noticias Hacemos una pequeña pausa y al volver aumenta la tensión en los candidatos a la presidencia de Estados Unidos Y en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro intensifica la persecución de líderes opositores esto y mucho más al volver en Antena Live tu conexión el mundo Ni Hillary Clinton ni Donald Trump parecen haber logrado convencer a los votantes del sector tecnológico en Silicon Valley En el corazón de esta industria ambos candidatos presidenciales han recaudado menos fondos que el presidente Obama hace cuatro años Angélica Herrera tiene los detalles Cuando de política se trata los residentes de Silicon Valley comparten puntos de vista similares Silicon Valley mira a ambos candidatos y creo que hay dudas sobre los dos ninguno de los dos me llama la atención Esos sentimientos podrían ser la razón por la que ninguno de los candidatos presidenciales ha logrado recaudar tanto dinero en la industria tecnológica como Barack Obama y Mitt Romney cuatro años atrás Obama a este punto ya había recaudado más de 10 millones de dólares y Romney más de tres En contraste según la experta en política Giselle Cordestani hasta el momento Clinton ha recaudado seis millones de dólares y Trump solo 225 mil en la industria tecnológica La razón por la que él no ha recibido más dinero es porque no lo ha pedido es muy sencillo y fue parte de la estrategia Pero Cordestani asegura que cuando comenzó la carrera muchos profesionales de Silicon Valley apoyaban a otros candidatos republicanos Vimos que donantes importantes aportaron dinero a las campañas de Marco Rubio Carly Fiorina y Jeb Bush pero no a la de Trump Creo que no está resonando bien entre la comunidad de negocios moderadamente conservadora Y mientras se agota el tiempo para tomar una decisión de lo que estos empresarios sí están seguros es que los candidatos y el próximo presidente deben prestarle mucha más atención a Silicon Valley Las grandes compañías ahora son gigantes Apple, Microsoft y Facebook que están entre las más grandes del mundo Angélica Herrera Voz de América Mientras el gobierno de Venezuela intenta limar las perezas con Estados Unidos país que propicia un posible diálogo para solventar el conflicto que vive la nación sudamericana por otra parte lanza una ofensiva judicial contra los líderes de la oposición Enrique Capriles y Henry Ramos Ayub Nuevamente Estados Unidos da pasos diplomáticos para acercarse a Venezuela La más reciente evidencia fue la declaración del secretario de Estado John Kerry después de un encuentro fugaz con el presidente Nicolás Maduro en Colombia en el que se refirió a la preocupación por los problemas económicos y políticos que afectan a millones de venezolanos Le pido a Dios que bendiga los resultados de esa reunión y que Venezuela abra una era de buenas relaciones con los Estados Unidos Que tenemos problemas conflictos diferencias claro que sí Que las vamos a seguir teniendo claro que sí Pero usted no se mete aquí y yo no me meto allá Incluso el mandatario venezolano dejó claro que este acercamiento pudiera mantenerse con el próximo presidente que resulta electo en Estados Unidos en los comicios del 8 de noviembre Yo he querido y quiero las mejores relaciones de respeto y de diálogo con Barack Obama como presidente de los Estados Unidos Y con el presidente o la presidenta que venga después Sea uno u otra Sin embargo no es la primera vez que se produce este acercamiento y el intento de ambos países de mantener buenas relaciones se queda en puros deseos Y el departamento de estado y John Kerry que cree que es algo así como un gobernador especial para Venezuela John Kerry se cree yo creo que él se levanta en la mañana y entonces dice estoy gobernando Venezuela porque él manda órdenes para Venezuela como que él mandara aquí y el domingo él cree que él tomó el poder político en Venezuela John Kerry John poco a poco compadre con respeto respeto para Venezuela sectores de la oposición venezolana celebran este acercamiento sobre todo ahora que buscan respaldo a sus acciones de calle para exigir un revocatorio a Maduro este mismo año ellos hablan mucho del imperio pero ven un alto funcionario de del imperio y se le caen los pantalones ayer la cara la cara que tenían pareciera que lo estaban regañando Thomas Chan un alto funcionario de la diplomacia estadounidense anunció nueva visita Caracas para retomar el acercamiento Estados Unidos Venezuela pero mientras la Contraloría venezolana inició una investigación contra Enrique Capriles por las actuaciones fiscales de la gobernación que preside y la canciller Delsi Rodríguez confirmó que denunciará a Henry Ramos Ayud por vilipendio propio Capriles aseguró que el gobierno pretende inhabilitarlos políticamente El expresidente israelí Simón Pérez premio Nobel de la Paz falleció hoy a los 93 años Pérez fue dos veces primer ministro y una presidente era el último sobreviviente de la generación de los fundadores del Estado israelí las exequias del difunto expresidente comenzarán mañana jueves en la sede del Parlamento israelí y concluirán el viernes en un funeral de Estado con presencia de decenas de dignatarios internacionales hasta el momento 16 jefes de Estado y 4 jefes de gobierno han confirmado ya su participación en la ceremonia que tendrá lugar en el mayor cementerio militar israelí Una última pausa y regresamos con la cobertura especial sobre el último adiós a los restos mortales de José Fernández Todo aquí en Antena Live tu conexión al mundo Hacemos ahora conexión con nuestro colega Bobby Salamanca Junior que se encuentra en la iglesia de San Brendan en el suroeste de Miami donde en estos momentos se le está dando un último adiós al pelotero cubano José Fernández Ahí lo tenemos en directo a Bobby Bobby buenas tardes Bueno muy buenas tardes a Alejandro y Karen si efectivamente estoy acá en la iglesia católica San Brendan que se encuentra en la 87 avenida de la 32 calle del South West es aquí donde cientos miles de fanáticos que mucho quisieron a José Fernández se han reunido para este último adiós en una jornada que va siendo muy emotiva realmente tocando el corazón de todo el sur de la Florida todo esto comenzó hoy en la tarde alrededor de las 2 de la tarde en el estadio de los Miami Marlins en la pequeña Havana donde el féretro el carro con el féretro de Fernández llegó allí y los peloteros del equipo pues digamos que tuvieron un gesto muy pero que muy bonito y que realmente emocionó a todos los que estaban presentes veamos en el mismo estadio donde Fernández lanzó sus mejores partidos y dejó marcas para la historia de las grandes ligas los aficionados que disfrutaron de sus victorias llegaron para despedirle en una emotiva tarde no hay palabras para explicar este dolor este sentimiento que no lo volvemos a ver es horrible ver que alguien de la comunidad de Miami alguien que es cubano como yo que tenía tantos sueños y vino a este país para triunfar que su vida se terminó tan temprano para el béisbol yo creo que es la pérdida más grande desde Roberto Clemente José era un muchacho que se iba convirtiendo poco a poco en una de las caras del béisbol de las grandes ligas el cuerpo del joven de 24 años llegó al estadio alrededor de las 2 de la tarde y allí se reunieron sus compañeros de los Miami Marlins para un último adiós a José Fernández el lanzador que murió en un accidente en el mar en la madrugada del domingo se había convertido en una de las figuras más prominentes de las grandes ligas yo venía todas las noches lo veía en la sesión 9 lo veía en frente pidiendo todas las pelotas para tirárselas al público los ancianos te filmaba una pelota donde quiera con la prensa con todo José es excepcional fue un encuentro único entre una ciudad que lo vio siempre como su ejemplo de superación y triunfo y el dolor de saber que una muerte inesperada y traicionera terminaba con el sueño de verle realizar una de las carreras más brillantes que pudo haber existido en la historia del béisbol tenía mejores números en sus primeros 4 años que Pedro Martínez que Juan Marichal y que Denis Martínez salud era la palabra clave de él porque calidad le sobraba José Fernández deja en la ciudad de Miami una estela de dolor que será difícil de borrar cada vez que se vea un partido de los Marlins su número 16 es retirado para siempre de la franquicia de Miami estará presente en cada uno de los corazones que el joven cubano supo conquistar con su alegría talento e inigualable humildad bueno ciertamente lo que se vivió ahí en el estadio de los Miami Marlins fue una jornada bien emotiva los aficionados están mostrando un cariño por José Fernández y están descubriendo que este muchacho realmente fue muy querido aquí en el sur de la Florida cuando terminó la caravana fúnebre pues del estadio de los Marlins se fue a la ermita de la caridad y nosotros Martín Noticias estuvimos también allí Roxana Romero pues puede contarnos parte de esta historia La comunidad que vio a José Fernández triunfar tuvo la oportunidad hoy de despedirse por última vez del joven pelotero cubano que perdió su vida el pasado domingo en un accidente marítimo su partida ha dejado un vacío en el corazón de esta ciudad Número uno soy madre soy abuela sé por lo que están pasando ellos y número dos porque es una vida muy joven muy dedicada a su a su babybol y son designios de Dios pero todavía no sabemos por qué desde el domingo estamos llorando por la pérdida de su muchacho joven un muchacho que era un ejemplo de hijo de ser humano porque mi hijo fue pelotero también en Cuba y lo bloquearon en Cuba mucho a mi hijo y quiero lo que no puedo ser mi hijo que lo sean otros muy grande una pérdida muy grande un muchacho excepcional agradable amistoso profesional lo tenía todo no sé por qué se lo llevaron los restos mortales del pelotero que fueron trasladados desde el Marlins Park a las 2 y 16 de esta tarde vinieron rumbo a la ermita de la caridad corazón espiritual de la comunidad cubana en el exilio un legado muy importante para la juventud y para la juventud cubana con esfuerzo con sacrificio con dedicación con seriedad con responsabilidad se pueden lograr las metas más altas en esta nación que nos acoge que nos abre los brazos y que es bendecida por Dios líderes políticos se dieron cita en la iglesia para rendirle tributo al estelar lanzador de los Miami Marlins entre ellos se encontraba el alcalde de Miami Tomás Regalado para la comunidad cubana José Fernández significó el sueño americano significó que tú puedes nacer en un régimen comunista pero que tus valores como ser humano no pueden ser arrebatados significó que este hombre abrazó al exilio cubano no hay duda alguna que José Fernández quien nació en Santa Clara Cuba dejó su marca en esta ciudad donde la comunidad abrió sus brazos y lo adoptó como uno de los suyos desde Miami Roxana Romero Martín Noticias Bueno seguimos acá en San Brendan Iglesia Católica donde se encuentran los restos de José Fernández durante lo que resta de día los aficionados los fanáticos el sur de la Florida la ciudad de Miami su comunidad cubana podrá darle un último adiós a este joven cubano a este gran lanzador a este gran atleta pero más que todo a una gran persona que se ganó el corazón de todos nosotros aquí en Miami regreso a los estudios Bobby Salamanca Junior muchas gracias Bobby definitivamente bueno que decir que descanse en paz una sola palabra triste hasta pronto que descanse en paz y que descanse en paz